La cercanía del Frente Frío 21 favorecerá a partir del miércoles un aumento en la nubosidad y lluvias fuertes en el centro, oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo y de tormentas fuertes a muy fuertes en el centro y sur de Campeche, informó la Comisión Nacional del Agua. Este sistema favorecerá vientos del noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas mayores a los 50 kilómetros por hora en la zona costera, por lo que se recomienda a la navegación marítima tomar las precauciones necesarias. Los valores máximos oscilarían entre los 28 y 32 grados Celsius en los tres estados de la región. En cuanto a las mínimas, estas serían de 16 a 20 grados Celsius en Yucatán, de 17 a 21 grados en Campeche y entre los 18 y 22 grados en Quintana Roo. Para el jueves, el sistema frontal 21 se mantendría sobre el oriente de la región y generaría condiciones de cielo de medio nublado a nublado y de chubascos a tormentas fuertes en el oriente, noreste y centro de Yucatán, en el centro y sur de Campeche y en el norte y sur de Quintana Roo, Notivision.